Llega la rosa Gloriada del sol Lluvia del vino Burbuja del amor Y mi palacio fue la juventud Cuando cantabas yo Soñabas tú Tuve tu gloria Tuve tu devoción Y me sentí querida Vimada por la vida Ciego de felirante ilusión Área de amor Mientras aplauden tras el telón En el ocaso muere el viejo dios Área de amor Una quimera, una canción Que la victoria es grande Europa Grande Grande vestir No sé No sé Yo era la vida de aquella nación Grandes teatros llenaban mi voz Yo era un placer tan hermoso ayer La soledad de amar Lo fue después Decadencia La solución final Entre las mil bandereras Cruces y calaveras Símbolos de primeras Símbolos de primeras Que perderte Área de amor Una quimera Una canción Que la derrota es grande Y en Europa Gran Gran Descantar Gran ¡Gracias!